Lo primero que debemos hacer para iniciar la migración es que dentro del proyecto que estemos trabajando es crear las conexiones. Uno tiende a confundirse que las conexiones se crean acá o las listas, los mappings y los templates también, pero sin embargo estas cosas se hacen acá en el new. Lo primero es crear la conexión y qué conexión vamos a crear? La conexión del target, de hacia dónde vamos a migrar. Vamos a poner target obiracing, esto es solamente el nombre y lo ponemos así para después poder distinguirlo de forma más fácil. Y esto creo que es y estos son las distintas cosas a las cuales me puedo conectar y en este caso es un workspace. Y para esto nos va a solicitar el correo electrónico de un administrador que tenga los permisos adecuados, que puede ser un full administrador, pero también hay un permiso específico para Migrate que está definido dentro de la consola. Entonces vamos a elegir este usuario que está acá y acá cuál es la cuenta de servicio que vamos a usar y vamos a seleccionar Upload, acá en el disco C, Google Migrate, Installers y acá está el archivo que necesitamos, el certificado. Ponemos crear. Esto quedó acá creado, ok? El nombre, hacia qué cosa no estamos conectando, da un workspace y la cuenta de servicio que estamos usando. ¿Cómo sé yo que esto está bien conectado? Debemos ir acá a More Options y hacer un Tree View que es que él va a ir a leer la estructura de las cosas que existen dentro de este dominio. Si llegamos acá es porque estamos bien, ya? Entonces él acá ve una lista de grupos, ¿no es cierto? Estos son OUs y si voy, por ejemplo, a la página 2, empiezan aquí a aparecer los usuarios, ok? No es necesario esperar que esto termine, sino que simplemente ahora sé que estoy conectado. No es necesario esperar que esto termine en las cosas que lo que hacemos es demasiado. Ahora sí lo ahofamente priests esri